Creció en la zona de MacArthur Park de Los Ángeles y durante su lucha por alcanzar el éxito prometió que jamás, jamás olvidaría sus raíces. Y hoy, que es todo un profesional, cumple su promesa. Norma Roque entrevistó al joven salvadoreño que hizo su sueño realidad. Atrás quedan la guerra civil en El Salvador y un vecindario peligroso en Los Ángeles. Bandillas de drogas. Pero César Rivas también tenía pasión por la danza, el hip hop, esfuerzo y más tarde, giras internacionales. Madonna con Janet Jackson. Y el anhelo de que otros jóvenes también triunfen. Si yo dije algún día voy a tener un centro, todos los jóvenes de esta cultura van a tener un centro donde los sueños se hagan realidades. César lo logró en la apertura hoy del hip hop School of Arts en Pomona. Estoy tan contento y emocionado. Totalmente gratis y con el apoyo privado de la ciudad y del Boys and Girls Club. José Alberto Carrera se siente como en su casa. En este programa lo que nos está ayudando es estar en algo más positivo, no estando muy afuera en las calles. Malacay Almada ya sueña con bailar y cantar en Nueva York. Los padres complacidos de este espacio en su comunidad. Con la escuela que va al día, aquí, danzando, es algo súper especial para él. La madre de César. Me siento muy orgullosa como madre, ver un niño tan exitoso. La esquina de Holt y Gary es ahora la más musical de Pomona. Plataforma de grandes anhelos. Por supuesto, con música y con danza. Esta es la gran inauguración del Hip Hop School of Arts. Para más información sobre cómo inscribir a sus hijos, niños y niñas, gratis. Aquí está el teléfono en pantalla. 909-622-4472. En Pomona y en vivo soy Norma Roque. Regresamos a los estudios.